Muy buenos días familia Rosario, Dani Núñez desde aquí de la Ciudad de Nueva York. Hoy día 7 de enero año 2021, siendo las 9 y 25 de la mañana, hora local de Nueva York. Bendiciones familia Amparo, Rosario, Díaz, Trinidad, Mejía, entre otros apellidos que componen esta sucesión. Como siempre he dicho en reiteradas ocasiones, y nunca me cansaría de decirlo, gracias por dejarme entrar en estos grupos para por los mismos manifestarme para todos ustedes, con todo el respeto que ustedes se merecen. Yo estaba escuchando en estos días un audio de mi querido amigo, hermano, mi queridísimo hermano Fernando, por aquí andamos, por aquí andamos, ¿cómo es Fernando que tú dices? ¿Qué estabas diciendo de que a los voceros, que por favor, que no le comuniquen absolutamente nada a la familia? Mi hermano, por primera vez yo creo que estoy en desacuerdo contigo, obviamente con todo tu mayor respeto te lo digo, ya que fíjate que sucede, mira, Fernando, yo estoy haciendo este audio hoy, porque afortunadamente tú tienes personas que te pueden dar cualquier tipo de comunicación, y a Dios gracias a través de ti. También la familia recibe ciertas comunicaciones, si te das cuenta, la azotea, y tú indicas, eso es una forma de tú llevarle un aliento a la familia. Entonces, de igual manera nosotros, tenemos que a la familia suplirle con ciertas informaciones, ya que hay muchos de ellos que no tienen el privilegio que tenemos nosotros de comunicación. Hay muchas de ellas ahí que lamentablemente se tienen que valer de otros, que le digan quién hizo un audio, y qué dijo Dani Núñez, o esto, o lo otro. Entonces, si nosotros no le comunicamos a ustedes, los herederos, ciertas informaciones, para así, a través de estos grupos, de estos chats de WhatsApp, se van diseminando o se van distribuyendo las informaciones, entonces, la familia va a quedar en un estado de incertidumbre. Ahora estoy totalmente de acuerdo contigo, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos de lo que vamos a expresar a través de estos medios. Por ejemplo, yo tomé la decisión hace un buen tiempo, que hasta no saber de que hay alguien que ya cobró, yo no voy a emitir un boletín número 8. Hay personas que me mandan inclusive caricaturas, fotografías de una bola de billar con el número 8, me mandan muchísimas cosas lindas, y yo la paso bien porque me río, que cuando es, y que por favor, y que diga algo, hubo alguien que ya inclusive me dijo, Dani, mire, solamente diga algo, aunque no se halla de la herencia, pero por lo menos con eso nosotros tenemos un aliento, una información y tenemos un poco de tranquilidad. Gracias por esas palabras, esta señora. Pero en realidad, fíjate parte de las informaciones que yo tengo que suplir a la familia. Si yo no suplo con este tipo de información, entonces hay un problema, que la familia queda en el limbo, no se sabe qué está pasando. Entonces hay personas que empiezan a decir un sinnúmero de cosas que no tienen validez, no tienen ningún tipo de información, e inventan disparate, y ahí es que viene el problema con la familia, porque la familia en ayuno de creer en cualquier cosa que se le diga, cualquier información, se desayunan con eso y ya lo dan por hecho. Y ahí es que vienen los problemas. Ayer pasó algo inesperado en la historia de los Estados Unidos. El Congreso fue asaltado por un sinnúmero de simpatizantes del gobierno actual, y esto afectó la democracia de este país, y obviamente como primera potencia repercute en otros países. Entonces ya los otros países están hablando, ya habló Rusia, entre otros, los países enemigos de esta nación también están hablando. Entonces fíjate, tú dirás, pero ¿qué tiene esto que ver con la herencia? Tiene que ver mucho por lo siguiente. Yo siempre dije, esto no está en manos del doctor, esto no está en manos de autoridades dominicanas, esto no está en manos de entidades de allá. Aquí hay una supervisión muy grande, y por esa supervisión relativamente tiene que pasar algo. Pero para que una cosa pase, una cosa va agarrada de la otra. Mira qué sencillo, Fernando. Aquí había una disyuntiva, había un dilema en la parte política de este país, de esta nación, que lamentablemente este señor no ha querido reconocer, todavía el día de ayer, él incitó a un sinnúmero de personalidades que le siguen que fueran allá al Capitolio. Y mira lo que pasó. Cuatro personas muertas, entre otras cosas. A Dios gracias, ya se decidió que el presidente de los Estados Unidos va a ser Biden. Entonces, ya por ese lado, a nivel de la Casa Blanca, tiene que reconocer, quiera o no quiera, que ya perdió. Esto repercute en la herencia de la familia Rosario, porque hay unos pecunios que tienen que ver con esta nación. Y te voy a dar un porciento, un ochenta porciento. Entonces, lo que sucede aquí incide en todo el mundo, específicamente en la República Dominicana. Entonces, si hay un dilema de por medio y un estado de incertidumbre donde ya se estaba manifestando que podía haber una guerra civil aquí, entonces dime tú, ¿cómo se va a hablar de pago de nada? ¿Cómo? Tú no puedes alimentar a alguien que tiene sus ambiciones en el momento con tanto poder y que también esta persona de acá va a ser totalmente beneficiada porque tenemos más de seis mil y picos de personas que no tienen que ver específicamente que sean apellidos Rosario, sino otros apellidos también que son herederos y por lo tanto van a ser diferentes inversiones aquí en los Estados Unidos ya que son ciudadanos de esta nación. entre otros. Entonces, todo ese movimiento aquí se sabe porque hoy en día todo se maneja a través de la comunicación virtual. En pocas palabras, ya todos esos documentos están asentados en una computadora y ellos tienen acceso a eso. Ahí se sabe quiénes son ciudadanos de los Estados Unidos residentes y que son herederos de esta sucesión, o sea, de esta herencia. Entonces, una cosa incide con la otra. Yo lo dije en diciembre. Muchas personas, yo voy a respetar su criterio aunque no lo compartan, siguen diciendo todavía que maldiciendo al doctor, que el abogado representante de esta familia, que el doctor que tiene esta vaina parado y que se desgraciado y que mira cómo lo tiene, mira cuánta gente. Yo eso lo respeto, pero no lo comparto porque sé que no es así. Aquí hay una persona que quiere que le paguen su dinero y se llama el doctor Johnny Portorrea Reyes porque él también como ser humano tiene sus líos, sus problemas. el doctor no tiene 35 años, 28, 32 para poder disponer de un futuro a largo plazo. Entonces, su trabajo, su alto trabajo que él ejecutó, obviamente él quiere que eso tenga su resultado porque él trabajó por lo de él. como todos nosotros estamos en espera, así también está él en espera. Pero aquellos que critican y que van a decir que él es que tiene, bueno, vuelvo y reitero, aquí siempre van a existir dos críticas, constructiva y destructiva. En cuanto a lo que tú dices de las informaciones que mejor los poseer o que nos quedemos callados, tú tienes que entender que lamentablemente yo me debo a muchos de ustedes, yo juramenté y dije y di mi palabra de hombre, mi palabra de lo que soy, de que mientras vida yo tenga yo voy a estar arriba de esto, salvaguardando sin hipocresía mis intereses, poca gente que dice no, yo estoy para la familia y que eso es mentira suyo, doble mentira, salvaguardando mis intereses, los intereses de mi familia y los de todos ustedes. Entonces, hay personas como yo que pueden dar una opinión, pueden dar un mensaje y es diferente a como lo emplea el otro, el otro puede decir a su manera y quizá no estén de acuerdo con lo que el otro diga o con lo que yo diga eso, no hay por qué enojarse porque hay que respetar eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, familia? Hoy ha sido un día de agrado, hoy ha sido un día excelente, hoy ha sido un día donde ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas de lo que yo venía diciendo en el pasado, hace mucho tiempo cuando me criticaron inclusive que yo dije para que esto se pueda dar así como los planetas en ciertos momentos se alinean así tiene que alinearse la economía de ciertos países en conjunto con la economía dominicana para que esto se pueda dar. De hecho, hay unos comunicados que están hablando el Banco Mundial de que la República Dominicana en estos precisos momentos tiene un crecimiento y va a tener un crecimiento de un 4%. Señores, hay que leer y cómo que va a tener un crecimiento en plena pandemia con un déficit mundial que está afectando al mundo entero en su economía por mediación de esta pandemia. Sin embargo, dicen de nuestro país que va a tener un crecimiento de un 4%. O sea, ¿quién me lo explica? ¿Qué sucede con todo esto? Hay que escuchar y poner el ojo a todos estos escritos oficiales, no a alguien que escribió por ahí por WhatsApp, no, son escritos oficiales del Banco Mundial. Como también el Banco Mundial en plena pandemia dijo, ahí están los reportajes, ahí hay video inclusive, que el único país que no va a ser afectado en su economía por mediación a la pandemia es la República Dominicana. Señores, ojo con eso, porque, ¿por qué están diciendo eso? Y no cualquier chivito que está diciendo eso, es el Banco Mundial, el dueño del mundo, señores, del dinero del mundo, quienes manejan la divisa mundial, quienes tienen el monopolio de movilizaciones en las economías mundiales, porque lo que se hace es que repercuta en el mundo. Entonces, hay que poner oído y ojo a las cosas que están ahí. Entonces, estas son informaciones que yo tengo que dar porque la familia tiene que saber por dónde se está rompiendo la soga, no simplemente escuchar que digan, no porque la cosa está buena, no porque en cualquier momento, no porque está a la vuelta de la esquina. Estoy de acuerdo con Fernando, 100% en cuanto a ese aspecto. Pero en la parte que la familia tiene que saber de cuáles son los movimientos, como yo dije, en el pasado, ahora mismo las aguas a Dios gracias están llegando a su punto que tenían que llegar, calmándose las aguas. desde mi punto de vista personal, yo podría decir que hay muchas cosas maravillosas que tienen que pasar después del día 22 de este mes. Esto es algo personal, no tiene que ver nada con la central del derecho. Es personal. ¿Por qué yo digo esto? porque relativamente la entrega de posición del próximo presidente es después del día 20. Entonces, una vez ya el presidente electo, el señor Binder, entonces, ya ahí teniendo poder de eso, entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer favorables a la familia Rosario. Como, por ejemplo, fue un triunfo que ya los demócratas tienen la parte del Senado ganada. Eso se ganó anoche, faltaban dos escaños y ya se ganaron. Van a tener el control del Senado, van a tener el control de la Cámara Baja, que son los diputados, y al mismo tiempo la presidencia, lo que indica que una decisión tomada por la nueva administración no va a tener ningún tipo de tropiezo en el camino, puesto de que ya las dos cámaras son demócratas también. Estos son los datos que la gente tiene que saber para saber cómo va esto y en qué incide esto en cuanto a lo de nosotros. Yo siempre suelo decir mis audios son largos y se entienden, pero si se dan cuenta desde cuándo no hace un audio. ¿Por qué? Porque no es la cantidad de lo que usted hable, sino la calidad de lo que usted dice. Eso es lo que vale. Entonces, yo no estoy utilizando este teléfono para manifestarme con todos ustedes, para hablar disparate por aquí o decir que la luna a veces se pone cuadrada de noche. Tenemos que ser realistas y si nosotros no emitimos este tipo de información la familia va a quedar en un estado de incertidumbre. Hay muchos que me criticarán, como siempre lo espero, es normal. Tienen que existir dos críticas, constructivas y destructivas. O sea, todo el mundo no tiene que estar de acuerdo con lo que yo diga. Hay personas por ahí que me atacan, que dicen que esto, que lo otro, pero son personas que hablan porque si no mencionan mi nombre entonces no pueden sonar. ¿Por qué? Porque automáticamente esto se riega por las redes sociales y dicen, mira lo que dice Pulano de Dani Núñez. Yo en esto no busco ningún tipo de protagonismo porque yo no soy nadie, yo simplemente soy un ser humano, uno igual que ustedes que tiene su defecto y su virtud como siempre estoy cansado de repetirlo. Yo tengo derecho a equivocarme como todos ustedes, pero estoy aquí para salvaguardar lo que es la herencia de la familia Rosario y mis intereses. El doctor y yo no puedo decir que somos amigos porque amigo es cualquiera, somos hermanos como nos llamamos por el teléfono, pero lo personal no tiene que ver con lo profesional. Hay mucha gente que no entiende en esa parte, yo siempre divorcio esa parte, la parte personal con la profesional. De hecho, si un familiar mío llega a mi oficina porque quiere un vehículo, yo lo único que puedo darle dentro del marco de negocio es lo que se llama consideración. ¿Por qué? Porque es un familiar o es un amigo muy cercano. Pero no quiere decir que yo no deje de hacer dinero porque entonces no se le llama negocio, ya no es negocio. Y esa es la parte que quiero que la familia entienda. El doctor y yo llevamos un vínculo muy personal, de mucho respeto, pero cuando entramos en la parte profesional, nosotros desligamos, divorciamos directamente lo que es personal con lo profesional. Si hay algo que no me suena bien o que no estoy de acuerdo, nosotros como equipo, nosotros tratamos el tema, lo analizamos y sacamos una buena conclusión del tema, ¿no? O sea, si mi padre está errado en algo, por ejemplo, Dios me lo bendiga a mi padre, con la edad y como me trajo al mundo, no se crean que yo voy a estar de acuerdo, no, porque es mi papá y ya yo tengo que estar de acuerdo con él, no. Yo soy una persona radical en ese aspecto, soy tajante, cortante, soy bien claro. Cuando digo que soy como el bambú que llego hasta abajo y no me parto es por eso, porque soy un hombre de una sola cara, soy un hombre leal, pero no digo que soy un hombre leal simplemente porque se hable de mi amigo, de mi hermano, el doctor Johnny Portorrea Reyes, es que yo estoy hablando que soy leal a cualquier ser humano, no importa su género, sea masculino o femenino, yo soy leal, yo le juro lealtad a usted, pero por jurarle una lealtad, eso no quiere decir que si usted está mal en un aspecto, yo me quede callado, eso no lo espere de mi, hay muchas personas que critican y que dicen que hay muchas personas alrededor del doctor que solamente buscan sus intereses personales, propios, bueno, yo no sé de quién están hablando porque ese no soy yo, a Dios gracias, con la herencia o sin la herencia, a Dios gracias, Dios me provee el pan nuestro de cada día, siempre he dicho que esto es lo que va a cambiar una mejor calidad de vida en mi persona, pero no va a cambiar quién soy yo, como persona, como ser humano, Dani Núñez, yo voy a estar con ustedes hasta la muerte, familia, las cosas, si puedo decir, están caminando por donde tenían que caminar, este proceso nunca había estado como está en estos momentos, así que familia, discúlpenme una vez más, lo extendido, lo prolongado, de este audio, pero me parece que la familia tiene que entender cómo va esto, no está en la mano del doctor, no está en la mano de autoridades dominicanas, no está en las manos de entidades dominicanas, esto está en las manos y supervisado por una entidad internacional de renombre, porque aquí hay muchos intereses internacionales que no pueden ser pisoteados y echados para un lado, buenos días, bendiciones, familia Rosario, Dani Núñez desde aquí de la ciudad de Nueva York, hay muchas cosas buenas que se aproximan, sobre lo que dije después del día 20, vuelvo y reitero, yo no estoy diciendo que después del día 20 aquí va a haber un pago porque ahorita vienen y empiezan a hablar, estoy hablando a modo personal, no oficial, ese es mi punto de vista y dije el por qué, porque va a haber un cambio de gobierno aquí en esta nación y por lo tanto muchas cosas se van a desatar favorable a la familia Rosario, de hecho, lean los artículos que están saliendo oficiales, los escritos internacionales, es por algo, porque se menciona la República Dominicana entre tantas naciones de poder, tantas naciones con tanto dinero, poder político y poder económico y por qué nosotros, si nosotros estamos inclusive en el Caribe y cuando nos buscan en el mapa es como usted buscar un mime en un vaso de leche y si ese es, y esa gente y así es que va a estar y de esa economía que se está y qué produce esa tierra y qué es lo que hay y por qué se está hablando de la economía de este país así, ¿por qué? ¿por qué? bueno, todos van a saber por qué, buenos días, feliz resto del día una vez más y Dios me lo bendiga a todos, Dani Núñez desde la ciudad de Nueva York, bendiciones. Buenos días familia bella en este jueves 7 de enero del 2021 familia viendo las imágenes día de ayer donde prácticamente se dio una insurrección un atelcado perpetrado por extremistas entre comillas simpatizantes de Donald Trump esta investigación porque señores, el ir a perpetrar un ataque de esta índole frente o dentro de uno de los edificios más sagrados que hay en el mundo entero en todos los países que tiene que ver con el Congreso y o sea, es un asunto señores que entra hasta el tema del terrorismo pero tachonado o envuelto con el con el tópico este de la política y de las alegaciones de fraude y y toda esta conspiración y todas estas teorías que se han usado en este proceso el caso es lo lamentable de esto es que hubieron varias personas muertas el día de ayer la primera víctima de este altercado fue una señora no sabemos si era de la prensa desconocemos esa parte pero esta cayó abatida por supuestamente o al parecer por una bala y tras esto pues siguieron los hechos de violencia muchos irrumpieron en el edificio rumpiendo las ventanas y todo o sea un bochornoso hecho que marca que empaña la historia de este gran país de esta gran nación y que da un mal ejemplo a los países ya inferiores en términos económicos y políticos países del tercer mundo y de los demás países que integran el planeta tierra porque como sabemos esta nación ha sido y es el ejemplo a seguir y la cuna innata de los derechos humanos la cuna innata de respeto a las leyes en todo el planeta tierra pero hechos de esta índole pues pone entre juego el papel de esta nación un papel que tiene que ver con la mediación con la intervención si se quiere donde se se lleve a cabo este tipo de actos donde se lleve a cabo actos bochornosos en contra de las leyes en contra de la constitución o de la constitucionalidad de los países por otro lado voy a tocar también el tema de de la familia Rosario para el 18 de los corrientes se tiene pautada una actividad frente a las instalaciones de la minera Barry Gord en Pueblo Viejo Cotuí decisión esta pues tomada por muchos de los primos que se han constituido en líderes y no sé si el grupo FENAR o la Comisión Internacional se integraría a dicha manifestación una manifestación de repudio una manifestación de protesta en contra de la indiferencia en contra de la irresponsabilidad de las autoridades de las autoridades incluyendo el abogado que este no ha terminado no ha finiquitado su trabajo en torno a la familia y la ha mantenido en este letargo eterno y creo que es menester es propicio que este tipo de actividad se lleven a cabo aunque sí con la mesura con el cuidado con la disciplina que se quiere en esta máxima cuando se trata de una minera pero es necesario señores que las personas que integran esta colectividad pues se manifiesten en lo que tiene que ver con la sería la fuente el origen de todo esto del legado de los rosarios porque para nadie es un secreto que la mina rosario dominicana o los terrenos de dicho lugar de dicha propiedad son y han sido pertenecientes a este conglomerado o sea los rosarios son los dueños genuinos auténticos de dichos terrenos y aunque hemos sabido que han habido abogados que han sido pues muertos se le ha dado muertes se le ha dado muerte a abogados a diferentes abogados y jueces han sido silenciados en el pasado perseguidos también los familiares los los ancestros nuestros y se le había dado muerte también el estado dominicano ha sido cómplice en los diferentes gobiernos que hemos tenido incluyendo este que es reciente y está en pañales pero con su indiferencia y su silencio pues estaba llevando el mismo derrotero que los demás o sea el estado dominicano ha sido en parte en la gran parte se podría decir el culpable el victimario de que esta familia haya sido ultrajada haya sido vilimpendiada tantas veces sus miembros diezmados por el inclemente azote de la avaricia humana o de la codicia humana es hora señores de que la familia se empantalone y vaya y le toque y le ponga el dedito a la llaga le ponga el dedito a la parte digamos neurárgica del gran monstruo que ha adversado a esta familia y ese es el gran temor me imagino yo que los actores que han incidido que han incidido en este en este proceso digas el abogado al estado dominicano la burguesía todos esos actores enemigos de este conglomerado deben estar nerviosos y asustados porque en verdad señores han tocado o van a tocar la parte más neurárgica de ese gran monstruo nada familia a pasos de vencedores y y con el señor jesucristo a la cabeza el nuestro es nuestro guía y es quien nos va a llevar a puerto seguro bendiciones y será hasta la próxima chau